árbol centenario en el barrio san pablo guayabal un algarrobo que inicialmente no se ve tan grande pero se volvió frondoso y alto hicieron en su tronco un altar religioso y con el paso de los años le fueron cortando grandes ramas luego una mano compasiva le puso soportes metálicos como sosteniendo a un gigante y el altar se hizo fuera del árbol y y y y y y y y y